Hoy es 4 de junio del 2013. Estoy en París. Debe ser como la 1 de la tarde y hay un sol tremendo. Estoy cerquita de la Torre Eiffel, no sé cómo se llama este parque, pero bueno, ahí viene mi hermana. ¡Hola! ¡Eiffel Tower! ¡Eiffel Tower, boluda! ¡La Torre Eiffel! ¡La Torre Eiffel! Acá estamos mirando a unos chicos que estaban haciendo como gimnasia. Obvio no saben lo que decimos, porque París es como un lugar en el que ahí van unos chicos hindúes, esta gente no sé si es de Alemania. Cada uno cae en la cuenta de que es retonto al creer que, porque creo que este que viene acá es chino y no es de Corea, pero iba a decir que es de la Antártida que siempre decía que ibas a grabar un video. Pero mostrame la cara, boluda, porque no... No, la cara mía, tarada. ¡Ah! ¡Hola! Uno pasa así, uno se pone más tonto, desde la Antártida... ¡Mirá! ¡Feo y todo, feo y todo! ¡Ay, qué bonito él! Es re fácil olvidarse de las cosas, así que como que pasan tantas cosas en un día, que por eso digo, bueno, un montón de veces decía, bueno, me voy a grabar y voy a poner en YouTube o le voy a poner en Facebook para decir todas las cosas que pasan. Pero... Si abrís la boca te comés la Eiffel Tower. Abrís la boca, veá, ¡ah! ¡Ah! Se la comió. Uno hace esas pelotudes porque después de un momento ya... Sí. Es una ciudad como cualquier otra del mundo, pero es la que tiene más turistas. No hay que esto, bueno. Estamos buscando pasajeros del crucero porque pasa que mi amiga, que en realidad yo digo que es mi hermana, pero porque todos nos dicen que nos parecemos, es una de las 5 argentinos que están en el crucero en donde hay 3.000 personas y solo hay 5 argentinos. A veces hay algunos argentinos pasajeros, pero es muy poco común. Acá en Francia hay gente de todas las nacionalidades. Es muy lindo ver a todos los nenes que vienen de la escuela como en una excursión a ver la torre y ves un negrito, un chino, alguien que decís, bueno, es francés, un hindú. Porque las escuelas de acá de Francia tienen el sistema educativo así, muy abierto, no hay problema. Hay gente, mucha gente árabe y ahí te das cuenta lo... como las inmigraciones y las cosas que pasan y que pasaron alguna vez en América como en Argentina siguen pasando. Y de repente que yo esté acá y capaz que se me va el crucero y me queda vivir es algo que le pasó a mil tripulantes más. Pero... estamos buscando pasajeros y no encontramos. Pobre, mi amiga se quiere matar. Yo quería esperar un ratito y después ir a recorrer otras ciudades, otras partes de París. Pero más que nada es porque como desde la Antártida, que pasa que uno se olvida las cosas porque pasan tantas cosas en el día. Ahora es la una de la tarde y mi día arrancó a las seis de la mañana junto con Magalí, ese es el nombre de mi compañera. Y sucedieron tantas cosas en el viaje desde el puerto de Le Havre, se llama el puerto. Y está alrededor de 150 o 200 kilómetros de esta ciudad. Nos tomamos un micro y el micro nos trae a París. París no es una ciudad costera, no tiene mar. Entonces el... un bus, un micro nos trae. Me pasa que la próxima vez que estemos en París yo ya no voy a estar aquí, supuestamente. Ya tendría que estar en Buenos Aires. Pero están todos muy contentos porque va a ser un día que el barco va a llegar de mañana y se va a quedar toda la noche y va a partir al otro día. Eso se le llama overnight. Tengo ganas de quedarme, pero ayer me pasó que se me rompió el alma otra vez porque extraño demasiado a Argentina. Y de repente cuando estoy acá en París me pasa esto, que veo a los nenes que están en la torre y que son del interior de Francia. Y me recuerda cuando yo estaba en Argentina que iba a las excursiones del zoológico o esos lugares. Ellos no están asombrados por la Torre Eiffel, ellos viven acá en París. Y ese sentimiento de día soleado, de recuerdo que uno tiene cuando es chico y crece, es el mismo en cualquier país. En Argentina, en Francia, en Costa Rica, en México. Y eso agradezco de este viaje, de ver que no hay diferencias entre países. Y ahí es cuando extraño más Argentina. Y sí. ¿Vamos a dónde? ¿Vamos a los puntos que yo te digo? Pero yo me tengo que quedar. Sí, no, bueno, quédate, volvá. Yo me quedo, si total está todo bien, yo ya conozco. Lo único que tengo que ir a comprarle es un par de regalos. Mirá a esos chicos cómo llegan los bebés. Decime que el chico no tiene un bebé porque me muero. Pobrecito el bebé. Está bien que no hace calor, pero esas cosas locas. Bueno, un beso a todos. Yo sé que este video me va a servir para acordarme de las cosas que a veces me olvido. Y de sentimientos como estos tontos que a veces tengo. Pero que debería hacerlo más seguido. Ahora en el cielo hay muchas estelas así de aviones. Que van dejando la estela como si fuera de vapor. Y le pregunté a una señora francesa, ¿por qué era que los aviones hacen eso acá? Y me miró con una cara de tonto como diciendo, pero eso pasa en cualquier lugar. Y le digo, no, en Sudamérica, en Buenos Aires, no se ve. Y son esos detalles tontos que yo sé que si no grabo un video o que no lo escribo me lo voy a olvidar. Un beso grande.